¡Dominicano! Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para rogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño, es ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye, don, lucha por amor No me aconsejes en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Que tú no sabes quién es el víctima en esta confusión Oye, mi pana, lucha por amor No, no me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Porque tú no sabes quién es el víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices, nos almas matices, es lo que es el amor Por eso no entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No lo hagas yo Que tú no entiendo y aunque sea casada no te alejes por ti No, no me aconseguese en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Ya no, no saben quién es víctima en esta confusión ¡Ah! ¡Cómo! ¡Cuerpo Rico presenta! ¡Con las manos arriba! ¡Con! ¡Con las manos arriba! ¡Con! ¡Santo Domingo! Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que estoy a mano encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer A mí diré que salí con tu mujer Salí con tu... Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que se iba por Puerto Rico a vacaciones con su amiga Pues te mintió Y yo y ella en una cama Ayer en Bayambón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles en sucio Tú también los odio a los dos Y yo Soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor De nuevo quedé de cabrón Perdió mi amigo Por la tentación Perdón Cristina Piscina Que te bendecí meramente De nuevo Everto doświad Quase